FURGO 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 Salto de Miguel, sin apellido hiçbir alguien PAZ SAI ¿Cómo lo ves? Está apurado, ¿no? Está apurado que te cagas, tío Todo está ok, así que con confianza Les recomiendo saltar largo para adelante Estoy grabando, sí Este también está Vamos allá 3, 2, 1, Miguel 3, 2, 1, Miguel Vamos allá 3, 2, 1, Miguel Miguel, ¿qué tal? Saluda aquí, saluda, saluda Miguel Sírezad, eres una valiente Y tienes un novio valiente No lo dejes perder, ¿eh? No lo pierdas No lo dejes irse ¿Qué tal? ¡AH! 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 ¡Pero pago que quiera! ¡AH! ¿Vale? Si esta a la compañía, se va a encontrar una garea. Si me dijiste en cuanto. ¿Vale? Dando sus teotras, podemos tirar manos de la caería. No retiro las manos de la caería. Y no le traigo a tienen que sacar las manos de la caería. ¿Vale? Si teotras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!